Nosotros el colegio lo tomamos democráticamente por asamblea el viernes, el lunes comenzó la toma, el ordenador le dice que no a esta reforma y pedimos obviamente por los reclamos viejos que venimos pidiendo hace dos años, que son reformas de iglesias, las viernes, educación sexual, la ICA científica y por el protocolo de género de todos los colegios. En general en el colegio hay siempre dos patrulleros que vienen, quieren entrar, es un colegio que tiene rejas, o sea que está cubierto por un patio, y la policía entra, nos hostiga, nos pregunta, nos alienta que levantemos la toma, nos pide documento cuando salimos. El Pellegrini se tomó desde el día de hoy, junto con más de 10 secundarios, contra una reforma que quiere aplicar el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Educación. Si en todo el colegio de la ciudad se logra aplicar la secundaria del futuro, si se logra aplicar esta reforma antieducativa, va a servir también al PELI, y por eso los ciudadanos del PELI decidimos esta toma. En contra de una nueva reforma antieducativa en el nivel medio de la ciudad de Buenos Aires, que degrada los contenidos, precariza el trabajo docente, y sobre todo es una reforma a la medida de las empresas. Haciendo que los estudiantes en quinto año tengan que hacer mano de obra gratuita y precarizada a las empresas. Abajo la reforma educativa, no queremos ninguna participación, creemos que la única forma de realmente pararle la mano a esta reforma, la reforma de Macri y de Bullrich, es con toda la toma de todos los colegios. Por eso que hoy estamos en esta masiva marcha de los secundarios, marchando desde el Ministerio de la Nación hasta el Ministerio de la Ciudad, para que Soledad Cunha nos reciba a todo el movimiento secundario con nuestro apliego de reivindicaciones.